¡Hola, hola, hola! Muy buenas a todos, peñitas, sobre todo a las chicas, ¿de acuerdo? Aquí muchos traecitos, muchas vestimentas, vamos a ver, estamos en Infinity Nikki. ¿Qué es Infinity Nikki? La quinta entrega de la entrañable serie de Nikki. Es una aventura de vestimenta y mundo abierto que combina la moda funcional con la exploración. Os digo más o menos las características, ¿de acuerdo? Del jueguito. Nikki y Momo se embarcan en una nueva aventura para atravesar las naciones fantásticas de Milagrandia, cada una con una cultura y unos paisajes únicos. Los jugadores se encontrarán con muchos personajes y criaturas maravillosas, mientras consiguen deslumbrantes atuendos de diversos estilos. Algunos de estos atuendos poseen cualidades mágicas cruciales para la exploración. A pesar de sus muchos desafíos, Milagrandia es también un lugar fantástico en el que relajarse y apreciar la vida, ¿de acuerdo? Así que vamos a echarle un vistazo. Ha salido para todas las plataformas disponibles, incluso para Android, así que vamos a echar un vistazo. Está sin música para que no me salte el copyright, los estos, pero bueno, cambia mucho sin música. Entramos a Milagrandia este, Milagrandia. Bueno, vamos a ver. Nikki y Momo. Aquí. Sorry por la música. Vale. Viene en inglés, es lo malo, es lo malo. Pero bueno. Vamos a ver. Realmente, lo que tengo en ahora es genial. Además, no tengo un maravilloso. Nikki. Este dress looks perfecto, ¿ya? No te be a downer. Voy a ponerlo en tu bag. I found another one. I told you so. El dressos hidden up in the attic are super special. Pero, ¿te acuerdas de dónde vivíamos aquí? La mamá nunca nos dejó subir. Es tan weird. Vale. Se ve que hay algo aquí que la madre no le dejaba ver. Algo peligroso. Si no la dejaba subir aquí, a los guardillos sería por algo. Vamos a ver. Vamos a entrar ya aquí en el mundo de fantasía de Nikki. ¡Ostras, qué vestido! ¡Cómo brilla! Se ha quedado todo alucinada, ¿vale? Con el vestido. Se ve que le gusta. Como todas las chicas de hoy en día, básicamente. Ahí con las plataformas de esta online, ahí comprando vestiditos. No quiero hacer publicidad. Ya que no me pagan. Aunque está ahí incluida en mi vídeo. Se lo lleva todo el canar rojito. Bueno, vamos a ver. Mira. Un penicienta se va transformando. ¡Oh, Dios! ¡Que nos vamos! ¡Vamos, que nos vamos! Se ha puesto el vestido al final. Mira que... ¡Qué bonita! Ok, ahora mismo ha un vestido para viajar, ¿vale? Al mundo mágico. El Momo también ha cambiado. Se está haciendo el fuerte. Este vestido nos ha llevado a un lugar extraño. ¿Pues bien? ¿Tienes vestidos con poderes especiales? ¿Pues bien? He oído tales de cosas como eso cuando era pequeño. El atuendo milagroso. Tiene los hilos del destino. Ven conmigo. Ven a mi recámara. Eso no suena bien, ¿eh? Vale, según los vestidos que tengamos puestos, hacemos unas cosillas u otras. Torsanita seguro que le gustaría un montón. Ya, va. Encuentra la salida al usar. R para rotar la vista. Ok. Muy bien. Se mueve bien. Ataque precipitante. No tengo todavía. Ataque. Se me va tan centrado del ratón, dice. R3 para iniciar el ángulo de visión. Que no tengo ratón, hombre. Mientras te mueves, mueve el ratón otra vez para ajustar el ángulo de visión y la dirección, ¿vale? Lo típico. Moviéndote aquí con los champiñones. Muy bien. Bueno, vamos moviendo. Atrás no hay nada, ¿no? Muchas gracias te dejan ahí cosillas. Mira, al principio no. Esprinta con el R1. Salta con el X. Hacemos doble salto. Mira, ahí volamos. Hay cambio de vestido. ¿Pero el otro? Ah, mira. Sabes que tenemos varios vestiditos. Luego también te dan regalitos, ¿eh? Mañana. El 6 de diciembre ha salido hoy. 5 de diciembre. Mañana también dan cositas. Vale, mire qué bonita la muñequita. Viene, vamos. Purificar. ¿Qué purificar, tío? ¡Ostras! Podemos disparar ahí. Cambia también el vestido, ¿eh? No, ok. Venga, vamos. A saltar. Vale. Claro. Y... Por plataforma. Se mueve bien la muñequita. Vale, la Niki. Vamos, Niki. ¿Qué leo uno, qué, tío? Ah, vale, que tenemos ruedas y todo aquí para hacer cambios de traje, me imagino. O cositas de esas. A ver. Vale, esto se lo ajusta. Ya lo he tocado. A ver, desenfoque, ¿no? Pues este no lo había tocado. Se activa. Efecto de brillo, sí. Calidad de imagen. Resolución. 1080, 1400, 2160. A tope ahí la PS5. Calidad de captura de pantalla, hombre, a 1080 va a ver. Vale, eso sí. Muy bien. El audio, que le he quitado la música, ya os digo, por el copyright. No hay modo streamer, así que... Ok, vibración. Intensidad. Alta. Vale. Existente de visualización del terreno. No sé qué. Si está activado la cámara, gira automáticamente cuando el jugador se mueve en pendientes o cae. Yo creo que sí. Vale. Activamos. Existente de perspectiva. Si está activado, la cámara girará automáticamente hacia el enemigo. Pues sí, no. Pero no se puede activar. No pone nada. Veracidad de rotación. Media. Movimiento. Media. El zoom. Veracidad de giro de Niki. Modo foto. Yo creo que bien. El idioma español, latino o inglés. Lamentablemente la voz está en inglés. Ahí pierde punto. Niki. Y ahí está. Carga de intro. Y tal. Servicio. Aquí. Vale. Mostrar ayuda al saltar. Lo activamos. Ahí. Recuperar personaje atascado. Bueno, pues si se atasca lo podemos desatascar. Nunca me lo he dicho. Pues nada. Muy bien. Canjear código. Había previo un código por ahí, ¿eh? De Infinity Niki 1925. No sé qué. A ver. Aplicar. Están a aplicar. Así que bien. Ver. Sigue avanzando y encuentra la voz misteriosa. Vamos a ir como un pequeño mapilla, pero no sé. Bueno. Vamos a ver cómo va el juego. Vale. Recién salido. Voy a hacer una primera toma de contacto. ¿De acuerdo? Cambiar el modo juego. Historial. No tengo ni idea. Continuar. No podemos continuar. ¿Qué vamos a hacer? Maravimagia. El poder del atuendo de flote. Vale. Según el vestido podemos saltar más o menos. A ver. ¿Cómo hago eso? A ver. No, no, no. Ah, vale. Como antes. Ok, ok. Lo hace automáticamente, yo creo, ¿eh? Bien, pues muy bien. Venga. Para saltar. Me ha salido eso, tío. Sale ahí como para tirar una bomba o yo qué sé. Venga. Ahí que voy. Vale. Printar y luego... Ahí. Perfecto. Ok. Que no sé esto que me ha salido ahora. Era lo de purificar. No sé. Sale ahí una cosilla. Venga. Como una barra. Represionado para saltar más alto. Muy bien. Está en el aire y si Nicky toca el borde de una plataforma desde la rodilla para abajo aparece la animación que le ayudará a atreparla. Ok. Ahí, vale, vale, vale. Ok. ¿Ya está? ¿Dónde? ¿Me va para allá? No creo. Vamos a saltar ahí. Ahí. Vamos. Aquí. Presta atención a los obstáculos. Despacio por delante para que el salto sea más suave. Que no nos pegamos mucho ahí a la cornisa. Vale. Pues si no... ¿Ya veis? Ahora. Venga. Seguimos. No sé por qué está esto todo el rato. ¿Le habré puesto yo ahí una ayuda o algo? Fuera. No sé. Está que precipitante. Bueno. Ahora que encontramos. Un gatito parece. Lindo gatito. Un monstruo. Cambiar el modo de juego. El modo de juego, ¿cuál es? Es tu retoño. Ese atuendo de purificación, ¿vale? Ok. Con lo que hemos hecho antes de purificar. Muy bien. Ahí le damos al círculo. De acuerdo. A todos purificados volverán a su estado de orina. Muy bien. A todos. Venga. Rompemos las cadenas. Ahí vamos. Yo también lo tengo a matar. Lo tomo. Liquidado. Liquidado. Vale. Flororita y no sé qué más. Madre de... Muy bien. ¡Qué ventolera hace por aquí! En la torre, ¿vale? Venga. Vamos. Fuera. Creo que pretenden detenernos, pero ¿por qué? Quiero ver a qué volar o algo. Aquí está. La moneda que se utiliza es mineral andia. Es mineral con brillo dorado. Prescindible para todo. Desde el climo hasta la aventura. Esta es la moneda del juego. Y es para comprar, ¿vale? Comprar dentro del juego. Es gratuito, pero claro. Siempre... Tiene la manera de sacarte el dinerito. Bueno, seguimos. A ver, este que está por allí. ¡Vamos! Vale. Él va a pulsar X para aterrizar. Ok. Vale. Y ahora, ¿cuántas faltan enemigos? Mantén presión en el ciclo para cargarlo. A ver, de purificación. Y apuntar mientras te mueves. Vale. No sé si me ha salido, pero bueno. Aquí. Venga. Bueno, esto no debe ser muy difícil pasar esto. Vale. Parece que llegamos aquí. Una especie de puerta. Y no del destino. Abrir la puerta del templo. Muy bien. A ver. Tirado del atuendo. Tengo hasta pegados ese. Ok. Le damos al cuadrado. Vean que bonita es la Niki de rojo. Me quedo así un poco góticos, ¿no? Y tal. Y muy japoneses, ¿no? No hace más que las voces estén en inglés, japonés y chino. A ver. Si no fuera así o un juegazo ahí de diez, vamos. O de nueve y medio. Ostras, esta. Está aquí encerrada. Qué chula también, ¿no? ¿Era buena o será mala? Vamos a ver. Uh, se ha liberado. Vamos a ver. ¿No me fiarías? Niki, no te fíes. Oh, oh. El vestido era de otra persona. Vamos, hay cinco Niki de eso allá. Cinco videojuegos. No es la primera vez que lo veo. Tenía muchos ahí, ¿vale? Antes de salir el huequito. Tenía orden de precompra y todo por... Por 9,99 euros. Me daban cositas. A ver, los monstruos. La luz. A ver. ¿Me va a dar la luz o qué? Me va a dar el poder. Ina, la curadora. El corazón del infinito te brindará poderes inconmensurables. Pero perderá algo a cambio. Claro. No hay nada gratis. Va cambiando el vestidito. Espera. Espera. Viaja a Miralanda y revive a todos los atuendos milagrosos. Regreso de los atuendos. Tendrás el poder de salvar este mundo. Oh, la ena esta que viene en la sombra esa. Se la comen. Es posible que incluso logres revelar una verdad que ni siquiera hemos perdido los atuendos. Uh-huh. Ahora tendremos que empezar como de cero. Wake up. Qué gracioso el momo que habla. La verdad que el epílogo este ha estado bastante bien, ¿vale? Vamos a ver. Ya no tiene el cojín. ¿Tocino asado? El dinerito que está ahorrando lo ha perdido todo. Chelo. Qué dramático el momo. Jeje. Una television trip. Jejeje. Le da mala pina. La diosa con el parche en el ojo. No han enviado aquí por alguna razón. Tiene muy buena pinta, la verdad. No sé si será lo mismo ahí en Android. Vamos, lo mismo no puede ser. Está para PC y todo, así que ya sabéis, chicos. Cargadlo ahí. Y jugadlo. Venga. Vamos atuendo ya el primero, ¿no? Reboso de esperanza. Dulce, adorable. Ah, la mochila. La mochila tan espaciosa que puede contener todos tus sueños y mucho más. Vale. Muy bien. Marca hacia lo desconocido. Mantén presiado el N1 para abrir la rueda de habilidades. Me está diciendo. Vale, ya tenemos habilidades. Y la mochila. Inclina el R hacia el cono del vestuario y suéltalo para abrirlo. Bien. Aquí está. Un vestuario de Niki. Aprende el accesorio. Se muestran por categoría. Inclina para seleccionar accesorios. Accesorio de espalda, ¿vale? Para equiparnos la mochilita. Bueno, vamos. L aquí. Me deja. Ahí. Está lo de la espalda. Partes superiores, partes inferiores. Calcetines. Bueno. No me ha dicho nada de calcetines. Me ha dicho accesorios de espalda. Ah, lo mismo y más. Calzado. La corona. ¿No? Del cabello. Bien. Ahí está, tío. La mochila esa. Accesorios de espalda. Cabello de cabeza. Pendiente. Collargo. Cozalete. Gargantilla. Llevas mucho tiempo en este tutorial. ¿Quieres emitirlo o no? Espérate. Guantes. Decoraciones de rostro. A ver si encuentro la mochila, ¿no? Aquí. Accesorios de espalda. Va la última, macho. Venga, vamos por ella. Presiona. Presiona otra vez para seleccionar el objeto y probártelo. Ven. Ahora tenemos ahí la espalda. Mira cómo se gira sola. Mantén presionado para guardar tu estilo actual. Vale. Ahí guardamos. Y presiona para salir. Y lo malo que no me equipa el otro. Pero bueno. Esto es un tutorial. Ok. Ah, vale, vale. Me imagino que podremos seguir. A ver si se puede dar con la cruceta. Ah, mira, para la cara, ¿no? Las cejas, sí, sí. A ver, me equipa. Mira, tono de piel, ¿vale? A ver. Manqueta apasionado. Manqueta apasionado. Reflao. Crepusculares. Y luz lunar en invierno. También supongo que será la que tiene. Espada, ¿no? Aquí más morenita. Y aquí todavía más morenita. Un poquillo blanquita, ¿no? A ver. A ver. No. Estoy bien. Por aquí abajo ya no hay más nada, ¿vale? Entonces habrá que subir. Eh, eh. A ver qué zapatillo le pongo. Sí, le cambian, pero no sé si ver detalles. Ok. Cambia él estadística, ¿eh? Este es Andalas Joyadas. Vale. Este de nivel cero. Tiene dos estrellas. Me supongo que este será mejor. Vale. Este no. Ahí. Tengo equipado. Ahora. Subo para arriba, tío. Ahora. Cetines. Pues me imagino que los de tres estrellas. Igual. Ok. Equipado, ¿qué? Ahora. Vale. Este ya lo tenemos equipado. Aquí tenemos un peinado nuevo. Ok. Más lisito. No sé, lo veo igual. Ahora. Y ahí con la trencita. Venga, ese está bien. Hizo rosáceo. La vida color de rosa. Ahora. Ok. Está, ya tenemos objetos. Vale. Vamos a guardar. Ok. Y esta no. Salir. Filtro también. Vale, vale. Para filtrar ahí los... Los atuendos y todo. Venga, ahora sí. Ok. Abandonar la ruina desconocida. Vale. Vámonos. Lo aprieto en el pecho. El corazón del infinito. Una bendición divina, pero parece que mi cuerpo la rechaza. Tengo que investigar. Venga. A ver... ¿Cómo salimos de aquí? La prenda de flote. Ya, pero lo hemos perdido. Ya no lo tenemos. Ok. Vale. Me hecha un vistazo por los alrededores, me ha dicho. Aquí detrás, no. Ah, sí, mira. Investigar. Ok. Abandonar, detenerlo por la descendiente. La bendición permanece. Bueno. A ver, hay un botón o algo ahí. No sé. Me ha puesto un verde al saltar o algo. Aquí. Sí. Aquí es. Una estrella. Vamos a ver. Recatar alrededor y presionar el triángulo para interactuar. Vale, vale. Pasamos por aquí. La verdad que tiene muy buena pinta el huequito. De acuerdo. Vamos a ver luego ahora ahí en el mundo abierto. Pero pinta muy bien. Me topa la fama y decoleccionar vestimenta y skin. Un rollo de eso. Muy mágico. Sí, sí. La verdad que luce bien. Un PS5. Vamos a una maravilla estrella. ¿Qué es eso? Una maravilla estrella. Vamos a ver. Algún poder nuevo. Activa el fragmento del corazón del infinito. Campo de aseo y embullo luego el poder de la maravilla. Disculpa, pero la palabra está ahí combinada. No es. Venga, vamos. Usa para ver los detalles. Dice. Ahí. Vale. Usa el equipo para desbloquear, no de adquirir diseño de atuendo. Te permite fabricar el atuendo de flote. Ok. El que teníamos antes. Venga, pues estupendo. Dale ahí. Venga. Ya lo tenemos. Hola. ¿Cuántas cositas? Flotante. Muy bien. Vale. Voy a bajar de aire. Tanto el transparente. Mueve. Habla fluida, suave y en sueño centellante. ¿De acuerdo? ¿Está, no? Señor querido. Presión en el círculo para salir. Muy bien. De uno en uno. Está bien en inglés, ¿eh? Pero en español fuera mejorado también, ¿eh? También te lo digo. Lamento no poner la música, pero últimamente me están metiendo ahí muchos copies. Y así nos enfocamos más en el juego. Venga. Sí, sí. No te enrolle, Nicky. Venga, vamos. ¿Really? Soy padre, esa palabra. Ya lo he hecho, ¿no? Te he presionado el L1 para abrir la rueda. Vale. Tienes el icono de diseño y suelta. Muy bien. Diseño. Veas entre la burbuja. Ok. Ok. Ah, vale. Que todo no lo habíamos fabricado. Ok. Pues, a ver. Seleccionar todo. No puedo. A ver. ¿Por dónde empezamos? De ahí. Fabricar. Seleccionar todo. Eso, eso decía yo. Ahí, ahí. Y ahí los materiales, ¿vale? 8 pimientos y 26 cuerditas. Pues dale ahí. Fabricar rápido. Venga. Estos rojos, dice. Yo veo un pimiento, pero vamos. Pimiento rojo. Venga, no están ricos. Asaditos. El otro día los comí. Pimiento asado. Muy rico. Ahí con su huevo duro. Su atún, su cebollita, su aceitito y sus cositas. Así que venga. Muy rico, ¿eh? Venga. Fabricar. Mantén presionado. Muy bien. Ahí lo tenemos. Burbuja de aire. Ahora lo vamos viendo. Burbuja de susurrantes. Y rastro transparente. Vale. Más sandalias. Mira, otros zapatitos ahí también. Y ahí como un adorno para el pelito. Otro adorno. En sueño centriante. Vale. Los guantes. Y aquí el lazo para el cuello. Muy bien. Y ahí lo tenemos todo, ¿vale? Ocho. Ocho partes del vestidito. Aquí sonaría la musiquita, me imagino. Tirorirori. Y aquí lo tenemos. Muy bien. Fabricado. Ahora tendré que equiparlo o qué? O ya se equipa solo. Vale. Nice. Vale. Vamos a la ruina. Cien metros. ¿Podemos flotar o qué? Sí. Y el momo va en una... Ok. Una burbujita. Vale. ¡Hombre! ¡Claro! Que esperaba. Venga, hay que coger esto. Ok. De hino, de hino. Así. Algo hay. Investigar. Crónica de creatividad. Ni idea. Pero me lo llevo, ¿no? Al menos. Espero haberlo leído y que cuente. Ok. Aquí podemos venir. Seguimos. Este lugar debería haber sido de medicina. Voy a investigar. Forma anual de grime de estilista de deseo floral. Venga, grime de estilista. Vale. Bueno. Me pregunto qué pasó para que quedaran. Alguiencito por aquí. Y unas cosillas. ¿Esto qué? ¡Cofre! Vale. 40 experiencias. 40 y 50. Ahí las cascadas, ¿vale? Un efecto de sonido de cascada. Venga, vamos para allá, ¿no? Y luego allí abajo voy a también, ¿no? Habrá que ir. ¿Me ahogaré? No tengo ni idea. Hombre, no creo, ¿no? No. No. No cubre. Digo yo. Eh, allí hay más. Vale. Voy aquí pegando esas citas, por si acaso. Venga, florita por 100. 300. 64, 80 milisegundos. Yop. ¿Habrá algo por allí, detrás? Sí. Hay más cositas aquí. ¡Vamos! A ver. Si me ahogo, no me ahogo. De momento no nos ahogamos, ¿vale? No hay nada. Ok. Había que mirar. Y bueno, aquí más cositas y tal. Mueve. Ajá. A ver si puedo. Ahí. Vale. Otro monstruito de estos. Jure. Toño. Vamos a llamar Toño. Venga. Dos. Mira estrellas de estas también. Dale. Ay, que no tengo para destruirlo. Mira estrellas. Vale, vale. A ver si va a venir. Me va a atacar. Vale. De estrella. Una. Ok. Ha dicho dos, ¿no? Vale. Que nos puede ayudar, dice. La visión de Momo. Vale. Ojo. Aquí está. Vale. Fijamos el ángulo de visión. Nos rastreamos. Vale. Está ahí abajo. Muy bien, Momo. Vale. Se queda aquí pillado. Ahora. Uf. Se queda abajo. Ahora iré a por ella. Margarita. Recoger. Aquí para fabricar prendas y objetos. Muy bien. Listo. También piñotón. Ah, vale. Son piñas. Piñotón. Ojo estos nombres, tío. Madre mía. Venga. Dame piñotones. Vale. Vamos por la estrella esta. A ver. Aquí, con el redor. Aquí. Toma ahí. Ataque precipitante, ¿vale? Ese era, decía yo. ¿Cuál será el ataque precipitante? Ojo, eh. El algodonero este. Venga. Algodona. Otra, pa' que algodón. Vale. Hombre. Ante a mí. Te voy a coger algodones de esto. Aquí tenemos esta. Muy bien. Venga. Viento que atraviesa las ruinas. Invitación repleta de polvo. Cruce de amargas estrellas en el corazón del infinito. Y deja que la magia fluya. Muy bien. A ver cómo hacemos esto. Aquí. Le damos aquí ahora el corazón del infinito. Y soltamos. Vale. Tenemos aquí otro nodo. Aquí. Un infinito de purificación, ¿vale? Que antes no lo ha quitado. Y hay que crearlo otra vez. Pues lo mismo, ¿vale? Venga. Esto fija como adjetivo, no sé qué. Volvemos. Confecciona. Vale. Pues lo mismo, ¿no? Ah, necesitamos encontrar materiales. A ver. Panel izquierdo. Presión aquí. Cambiar panel y ver el objeto que quieras fabricar. Vale. Le damos para la derecha. Vale. La margarita esta. Ok. Tengo una. ¿Y qué más? Esta, ¿no? Vale, vale. Tenemos que conseguir más margaritas de esas, creo yo. No sé. Bueno. Ahora mismo la puedo crear ya. Hay dos no. Necesito darle purificar ahí a eso, ¿eh? A ver. Este lo diseño. Aquí. Prisa pura. Fabricar. Presionar todo. Ahí. Material de fabricación. Oh, necesito otra margarita. ¿Cómo es que no la he encontrado? Vale. Habrá que buscar, ¿no? Digo yo. Aquí. No parece. Me va a atacar ese. Vale. Parece que de momento no se mueve. Pero no veo más margaritas de esta, ¿eh? A ver cómo lo hago. Qué pena no tener la margarita esta. Debería tenerla. Y por aquí no veo más. No sé. A ver si me he pasado algo. A ver si ha vuelto a pamear la margarita o no sé. Aquí no veo nada. No. Pues no sé. ¿Por qué me ha dado una margarita y no dos? Pues no tengo ni idea. Y por aquí no hay más. Yo no sé, tío. ¿Dónde voy a coger? A ver si me decía lo de la misión de Momo. Pero claro, este es lo de las estrellas a lo mejor. No sé. Un sitio que pueda. No tengo ni idea. No hay margarita. No hay. Claro no. Con el Vicky, vamos. Esa pura. Está, tío. Ver detalles. Por que crece entre la hierba. Flos suave peluda. Mejora la comodidad de las telas. Vale, pero... Ok. No puedo fabricarla, tío. Vale. Ya, ya. Ya lo sabía. ¿Y por qué no me da la margarita? No entiendo. Entre la hierba. Dice que crece. Pues, tío. No puedo acceder a otra zona o algo. No entiendo. Ah, mira. Está aquí. Ok, tío. Menos mal. Me decía yo. Venga. Vamos a echarle un vistazo. A la brisa pura esta. Ahora sí, vale. Tracionamos todo. Fabricar rápido. Vale. Ahora sí. Venga y... Omitir todo. Vale. Ahí está. Muy bonito. Venga. Ningún objetivo fijado. Ve a diseño. Vale. Diseño. Ahí. Ya lo he hecho, ¿no? ¿Tengo que equiparlo o algo? No, no. Yo creo que no. La pego aquí. Venga, vamos a purificar este. Ve, ve. Gracias y yo a ti. Ok. Nos quedan... 20 minutitos ahí de vídeo. Vamos a ver hasta donde llego. Vale. Quería subirlo aquí en 4K para... Para ver todos los graficazos de este magnífico juego. Simplemente una primera toma de contacto y ver a ver los chulos que es que prometía muy bien. Y la verdad que cumple. Estos muros son antiguos. Estos muros son antiguos. Y más, esto es gratis. Ven. Hay que conectar el juego todos los días para recibir ahí los gachas y todos los regalitos. Venga. Mira esto. Buala, chaval. Resonancia más distante. Estrellas florecientes. Vale. Esto parece un super traje, ¿vale? De 5 estrellas. Sur de la ola. Palma de cristal. Bueno, bueno. Estos serán los gachas, digo yo. Usa cristales resonantes para sonar y obtener atuendos nuevos. Bueno, pues vamos a resonar. Uno o diez. ¿Cuántos tengo? Creo que uno. Bueno, pues vamos a darle uno. Aquí a ver lo que nos toca. Aquí. Estoy dando. A ver. Elige guía de la marea para obtener atuendos deseado más rápidamente. Vale. Eco profundo. Guía de la marea. Aquí. Ok. El equipo para recoger guía de la marea. Venga. ¿Y ahora qué? ¿Cuál cojo, tío? Haciendo un atuendo para guía de la marea. ¿Y cual quiero? Si es que no es el cual quiero. ¿Qué me estás contando? Haciendo de princesa, ¿vale? Purificación. Creo que este, ¿no? ¿Para purificar o qué, tío? No tengo ni idea. Venga, este mismo. Creo que es salir Poema de cristal. Pues supongo yo que sé. Pone 0 de 10. Claro, tío. No te he venido a lo que está haciendo. Venga. Seleccionado. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Confirmar el deseo o qué hago? ¿O me salgo? No, esto es para cancelar, ¿vale? Ok. Bueno, ya os digo que no sé cuál ponerme. He dado ese último, pero no sé. Estos son de 9. ¿Qué moquito es este? Fantasía de la Cisne o la morenita esta, estrellas florecientes. No tengo ni idea. Venga, firma este. ¿Vale? ¿Y ahora resonamos? Tengo ni idea. Y en resonancia garantizan una pieza de 4 estrellas superior, ¿vale? Sueño de mariposa, fantasía floreciente, que es nuevo, ¿vale? Que es el que le he dado yo. Y permanente, más distante. Ese no lo veo hoy, pero bueno. Vamos a ver. Resonamos. Y a ver lo que nos toca. Ok. A ver. Libertad verde de 3 estrellas. Pastoral. Una camisa, parece. Muy bien. Bueno, muy bien. Tengo más ok, tío. Tengo ni idea. Queda ahí uno, ¿eh? No, telarita, no. Ah, vale. Cero, vale, vale, vale. Ok. Bueno. Un objetivo fijado de a diseño. No sé, de momento no, no. Vamos bien por aquí. A ver. A ver cómo salimos de esta. Flotar y el ataque precipitante. ¿Sí? Pues vamos a ver. ¿Cómo me sale esto? X más R2. Está en el aire, presiona R2 para el final ataque. Muy bien. A ver si me sale. Vale. Parche afligido. Muy bien. ¿De quién es? Dada. ¿De dónde están los estilistas? Nos hemos purificado todos. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Eso es increíble! Jejeje. ¡Ah, está la jefa del gremio de estilistas, ¿vale? Vale. Soy Nicky. Y esta es Momo, mi mejor amigo. Sí, sí, sí. Soy Nicky. Soy como este. ¡Sucho un cutie pie! ¡He, he, he! Ah, um... Estás un estilista, pero no eres de aquí. Vale. ¿Qué es un estilista? ¿Tienes realmente no sabes? La respuesta corta es que estilistas usan whim a estilizar. Y pueden robar clothes de cualquier momento, de cualquier lugar. Claro, lo hemos aprendido ya. Hombre, especial somos. La Nicky está. Ahí estará, nos hablará ahora mismo de la historia. A ver lo que tenemos que hacer ahora. Ok. ¡Ojo, que tiene una tablet! Para cambiar de traje o para hacer su cosilla. De estilista. Hermana menor. Vale, la tendremos que conocer también, me imagino. Muy bien. Ok, tenemos que ir allí, ¿vale? Nos vemos. I'll see you. Vamos aprendiendo inglés aquí. Bueno. Seguimos. Ya lo digo, se mueve bien, luce bien. Al principio no sale ningún bot. Supongo que lo irán ahí actualizando y mejorando y parcheando, ¿vale? Venga, vamos a ver. Con 158 metros. Es una R1 para sprintar. Ya, ya. Llevo haciéndolo ya. La habilidad entrará en recarga. Ok. Ok. Voy a ver qué tengo por aquí. Os digo que hay que explorar. ¿De acuerdo? A ver. Fantasía fragante. Un diseño amarillo. Conmemoración de mi primer paso como estilista. ¿Vale? Y me da 30 moneditas, Daza. Y no hay nada, ¿no? O si, sí, hay. Hay margarita. No puedo salir por ahí. A ver. Recoger. Recimiento coleccionable de los piñones estos. Y este pajarito, tío. Piñetón. Empujamos. Que luego seguramente nos va a hacer falta esto para... ¿Vale? Hacernos trajecillos. Ve. Dame piñotones. Piñetón. Vamos a ver cuando vaya el ferio le voy a decir... Dame un piñotón. Qué ricos los piñetones. Eh, mira, aquí hay más. Con el cimiento, ¿vale? Por aquí. Mira, mira. Mira. Es que no se ven, ¿vale? Estos que están por aquí, por el suelo. Con tantas hierbitas, pues... Olvidando el triángulo. Venga. Este es lo del R1, tío. El ese que me dice. Venga. Teletransportadores. Ok. Este desmayo. Esta aventura se renovará desde el teletransportador más cercano. Muy bien. Noto guardado o algo, ¿no? Para activarlo. Activamos. Me ha dado 20 diamantes. Muy bien. Presiona para abrir el mapa, pero todavía no me quiero ir. Eso por pulsar. Vale. Podemos ver nuestra ubicación actual. Ok. Cantidad de maravillos estrellas que ha escogido. 3 de 7. Ok. Y 0 de 31. ¿Vale? Así que el indicador de la misión está en la siguiente ubicación. Muy bien. ¿Quién puede ver los marcadores de la misión? Directe hacia allí. Vale, vale. Pero primero déjame recoger. Algarita. Ok. ¿Qué dice este? ¿Quién quiere algo? La plantita esa, pero bueno. Lo mismo tenemos que crear otro traje o algo. Un momentito. Voy. A ver. Ok. Aquí tenemos una maravilla estrella. Vale. La he cogido yo solo, sin ayuda del momo. Eh. Y allí vi ya un montón de cositas, eh. Ahí no sé si me ahogaré. De momento no lo voy a intentar. Piñetón. A ver. Pimiento bombilla. Lo voy a comer en pimiento, tío. Jeje. Hazme pimentito. Hombre. Venga. Seguimos. Ahorita. Aquí. Y aquello que no lo... No lo utilizo, ¿no? Me imagino que habrá que coger otro teletransportador por ahí. Por otro lado. Hanchado por la esencia oscura. Habrá que purificarlo. Venga. A purificarlo antes de recogerlo. Ok. Ah va. Ok. Los inspiradores. Eso es lo que me pedía. Derramadas por Drago Candecioso. Con toda la inspiración más apreciada por los creadores. Ojo. Con esto que nos sirve también para hacer crafting. Ahí la Niki. Qué sorpresa. La Niki. Piñetón, piñetón. Aquí. Dame. Pimentito rico. Ok. Pistazo por si hay más. Ves. Y parece que no hay nada. La verdad que luce muy bien. Bueno, sin música vamos más tranquilotas también. Ay, las alitas estas. Graciosas. Aquí todo es maico, eh. Este se queda flipado el momo. Tengo que le faltar al momo. Una alita. A ver, y a nosotros no. A ver. Tenemos un traje volador o qué. Ojo. Y me lanzo. Está todo loca. Mira, el momo se ve. A ver. Mira, mira. Saco el traje volador. Qué chula la Niki. Vamos a cambiar. Venga, ahí vamos. Mira, mira. Mira, pues ahí estamos. Ok. Hay más pimentitas por aquí. Supongo que esto ya será un pueblo, ¿vale? Deseo floral. Y luego todo esto habrá que explorarlo también. Hay un montón de frutitas por ahí. Por lo que he visto. Ok. Oye, pues muy bien. Míralo. Aquí comienza, ¿vale? Infinity Niki. Estupendo. Vale, y aquí está el otro teletransportador. Que me está brillando. Y me está llamando. Venga. El sendero de deseo floral. Y así pues ya nos podemos teletransportar. Me ha dado 20 de esos. Aquí hay otro. Ok. ¿Qué hay allí, tío? Ah, fantasía fragante. Ya tengo esto en los materiales. Echa un vistazo. Voy a ver. La fantasía. No la veo. No la veo. Aquí, ahí. Ahí sí la te veo. Venga, vamos. A fabricar. Ok. 5 pimentos. 2 margaritas. Y 25 cuerditas. Venga. A fabricar. Vestidito, ¿vale? Venga. Supongo que vendrá bien. Let's go. Ahí está. A ver, ¿cómo me lo equipo? No sé. No tengo ni idea. Pero bueno. A ver, me dice que vaya para el otro lado. Pero es que yo de allí. A ver. ¿Qué pasa? Pradera ventosa. Aquí vamos a encontrar cositas nuevas o qué pasa. Mira los pájaritos. Y en la costa lo mismo encontramos algunas conchitas de mar o algo. No sé. Dios, le he dado esto. Si querés. ¿De quién es? Luce el drago candecioso. Parece un caballito de mar, parece. Un king. Climbing snowy peaks. Mima una montura también o algo. En la oscura. Jeje. Aquí estaría la musiquita, pero bueno. Mira cómo caminé para la montaña. Finalmente superan todos los obstáculos. Ha llegado a todo alto, en la cumbre. Comprende la verdad más hermosa. La travesía se convierte en poemas. Ok. Muy bien. Parece como un cuento. ¡Uoh! Mirad, sin querer. Maravillaje. 24 días, 15 horas. Nuevo estilo. Rotar a Momo. Mira. Jejeje. Ok. Buena idea, ¿vale? El ludo del viaje. Hino lejano. En fin. Y epopeya miraculosa. Empieza a explorar. A ver. Tarea y todo. Tesoro. Ok. Compensa. 8.000 estrellitas. Muy bien. Y nivel 1. Ok. Tarea inicia sesión un día. Canjear todo. Venga. Ok. Emisiones actuales. Bueno. Ahí vamos poquito a poco. Se pueden comprar niveles. En fin. Desbloquear himno lejano. Ni idea. Ve. ¿Qué hay allí, tío? Otro transportador de estos. Hay una nevi estrella por aquí, dice. Claro, esa por la que voy yo. Estrella. Vale. Ok, ok. Así aprendemos. Es esta, ¿no? Ah, no. Esto es otro. Vale, vale. Otro transportador. Vamos por esta. Esta sí. Ok. Me interesa. Eh, hay más. Un juego. Parece como un minijuego. A ver. No. Lanzar la línea en el momento correcto, dice. Ay. Me voy a correr y... Hay un reloj. Qué línea. No he podido lanzarla. Ay. Ya no llego. Ya no llego. No era por aquí, tío. No sé. El minijuego no... No me sale. Vamos aquí. Me he fallado. Ok. Los pezacillos. Muy bien. Bueno. Faltan cinco minutillos. Un montón de secretos, eh. La pesca y yo. No podemos pescar y todo. Y como pesquemos, mola. Vale. La estrellita esa... Se va a quedar por ahí. Lanzar la línea en el momento correcto. Ahora no puedo. Se va a acabar ya el vídeo. Y me apremia. Vale. Por lo menos que lleguemos aquí. Está avisando de... De que estaba ahí la estrella. Aquí. Yup. Jeje. Ve. 125 metros. Vamos directos para allá. Hay abejitas y de todo. El mundo pinta bien. Ya os digo. La niki esta se maneja bien. Bien. Y parece entretenido. Adictivo también. No es una cosa de buscar los trajecillos y todos los secretitos. Venga, otro transportador. Vale. Esto es lo que nos pedía. Llegar aquí al gremio de estilistas. Ok. Venga. Abrimos la puerta. Muy bien. Vale. Habrá que ir avanzando en la historia para poder... Hacer nosotros más actividades y más cositas. A ver que nos cuenta esta, ¿vale? La voy a emitir. Eh... Va a ir con muchas cláusulas. Venga. ¿Cómo debo llamarte? Primero escribe tu nombre en tu a mi pera. Vale. A ver. No sé. Confirmar. Ok. Ingresar. Bandolera. O bandolero. Venga, bandolero. Yo qué sé. Ok. Confirmado. Venga. Venga, cómo me guiña la perita esta. Cha-cha. Ahí estoy, ¿vale? Es como un... Un carnet. Vale. Aquí tenemos todo el menú. Ok. La interfaz principal de la mi pera. Genial. Claro que sí. Ok. Cursos avanzados. Muy bien. Presiona el X para abrir. Cursos avanzados. Es lo que me pide, ¿vale? Ok. Estilista necesita una formación integral. Venga. Conquear todo. Ok. Frieta el objetivo. Muy bien. Presiona el X para salir. Si has tenido suficientes créditos y destellos deseos, podrás reclamar la medalla de estilista correspondiente. Ok. Tienes punto de deseo. Muy bien. Funciones desbloqueadas. Ahora están disponibles en toda mi pera. En el nombre también. Claro, es que una pera. A mi pera, ¿eh? Como lo de Apple, pero a mi pera. Venga, vamos a ver. Con la mi pera. ¿Vale? No te olvides de probarla. Genial. Ya están listas. Ya están listas. Ok. Criaturas azules. Nada de los deseos. Muy bien. Está muy chulo, la verdad. Una horita ahí muy entretenida. Un montón de secretitos. Y está muy bien en el jueguito. ¿Qué le gustan todas estas cositas? Detraecito. Ok. Compendio, ¿vale? Relación del compendio. Muy bien. El jueguito. Venga. ¡Nikki! Casi me ha acabado esto. No sé si tengo alguna pieza o qué. Buscar. No sé. Venga. Aquí. No sé si... Bueno, lo hemos terminado. Aquí tenemos misiones. De acuerdo. Y un montón de cositas. Sí, tenemos que investigar más sobre las leyendas antiguas. Bueno, Peñita. Espero que os haya gustado. Ya me decís en comentarios qué tal. La verdad que muy entretenido. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. De Infinity, ¡Nikki! ¡No lo perdáis! ¡Chao, chao! ¡Nos vemos la próxima!